Se que hacía falta estar al pie de la chimenea Y mirarnos como la vez primera Se que hacía falta caminar bajo otra luna llena Porque hasta eso entre los dos era una odisea Me hacía falta abrazar tu espalda de sorpresa Y decirte que te amo, que eres mi reina Me hacía falta sentir tu aliento y agarrar tus manos Porque mi ausencia se notaba con tu llanto Perdóname mi amor, se que hacía falta un perdón Oh, 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 oh Se que hacía falta reconocer que te había fallado Lo di todo por sentado y lastimaba tu corazón Me hacía falta abrazar tu espalda de sorpresa Y decirte que te amo, que eres mi reina Me hacía falta sentir tu aliento y agarrar tus manos Porque mi ausencia se notaba con tu llanto Pero perdóname mi amor, se que hacía falta un perdón Mulata, se que hacía falta Se que hacía falta Sorprendente apretar tu espalda Compartirlo todo Amarnos, besarnos, cerrar los ojos Se que hacía falta Sentir tus caricias cada mañana Compartirlo todo Vivir la vida a nuestro modo Se que hacía falta Ahora comprendo que me hace falta Compartirlo todo No me acostumbro sin ti, me siento solo Perdóname Perdóname No vuelvo a fallarte Si te he fallado Pido perdón Jamás quise lastimarte Perdóname No vuelvo a fallarte Decir que te amo, que eres mi reina Que eres mi vida, eres importante Perdóname Así como la ves primera Pajo la luna llena Decir yo te amo Y que tú me ames también Perdóname Oye, oye, oye Lo pasado es pasado Y aquí yo vengo a rogarte Perdóname Fuera el rujo a fallarte Y es así Por favor, me ansiede, te amo Paraná 3 CC por Antarctica Films Argentina